Voy a hacer mis ochenta, te dejo tus ochenta y cada uno. Por persona, si somos cuatro, ¿cuánto es? Te estoy diciendo que tenemos ochenta para gastar. Escúchame, Cristina. Mil quinientos. Dos, cuatro, seis, ocho. Y nunca, somos ochenta, no, hemos gastado cien. Que es lo que te estoy tratando de hacer. Que no, que tenía... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Ya Cristina, Ariadna y Serrata están haciendo sus compras semanales. Lo cual sí se van a dividir la compra. Y pues dentro de lo que están comprando, son de acuerdo a cómo se van a dividir su dinero y gastar sus setenta y cinco dólares. Se escucha cómo gritan que Aleska, Aleska. Y le están brindando apoyo a Aleska. Entonces, no se escucha bien. Si es no confíes en Lupillo o algo así, pero no, no se escucha, escucha muy bien. Así que bueno, pues muy bien, sigue Patricia y Cristina haciendo la compra. Pero los gritos son creo que de apoyo a Aleska, solamente su team, para apoyarla. Aleska, algunos dicen que es que no confíe en Lupillo y que no confíe en Paulo. Pero ustedes dirán... Y pues nos vemos. Y... Y...